Bueno, les estaba explicando, les estaba diciendo que a esta reunión, a esta asamblea de agentes municipales, inédita en el estado y creo que en el país, también vienen personas del Istmo de Tehuantepec, tenemos de... pero mejor díganos ustedes, ¿de dónde son? Claro que sí, buenas tardes. Somos de Morro, Mazatán, Tanto Domingo, Tehuantepec. Soy la agente municipal, Eulalia Romero Salinas, de esta población. Me acompaña mi cabildo. Somos originarios de ahí y estamos en busca de una gran lucha, ya que desde hace mucho tiempo no nos han tomado en cuenta. Hoy, aproximadamente hace como 24 horas, hubo una reunión que convocó la presidenta, a la cual no se nos invitó, estuvo tratando temas de proyectos con Funatur y no se nos fue invitado, así como también otras agencias. Entonces, si nosotros somos una de las agencias más grandes de Tehuantepec, no entiendo por qué la presidenta no nos hizo la invitación para poder participar como agente municipal y mi cabildo. Es por eso que pues estamos aquí, estamos uniendo fuerzas, porque solo buscamos con dignidad defender nuestros derechos, buscar que el municipio nos entregue el recurso que nos pertenece por derecho. No le pedimos más, no le pedimos menos, solo lo justo y lo digno para nuestra comunidad, ya que es una de las agencias más grandes, lo vuelvo a repetir, es la más grande de este municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. ¿Cuántos habitantes tiene su agencia municipal? Bueno, con respecto con el Inegi, tenemos la cantidad de habitantes de 2.709, a lo cual también quiero recalcar que la comunidad tiene más habitantes, ya aproximadamente 5.000 habitantes, contando niños, como hemos tenido las prácticas, niños recién nacidos y más que nada los adultos. ¿La agencia municipal es una comunidad indígena? Podríamos decir que no tal cual, ya que ahí el dialecto buranejua es español, no tenemos ningún dialecto, no tenemos, nosotros hablamos el español. Somos, podríamos decir, del Istmo de Tehuantepec, zapoteca. Pero ya no hablan la lengua materna. Ya no hablamos el zapoteco. Se han perdido algunas personas, sí, los más grandes, sí, sí, se lo hablan, pero ya las otras generaciones ya no. ¿Y a qué considera usted que se debe de que la presidenta municipal de Santo Domingo, Tehuantepec, no los invita a Morro Mazatán a las asambleas? Ok, miren, como les digo, nosotros somos una línea, un movimiento nuevo, somos independientes, Morro Mazatán ganó ahorita un movimiento independiente, Morena pues prácticamente fue derrotado esta vez. ¿La presidenta es de Morena? Así es, la corriente es Morena, de la licenciada Vilma, representa a Morena en el municipio. ¿Y usted considera que a raíz de esa diferencia, que ustedes son un movimiento independiente, por eso no los invita? Ahí es cuestión de preguntarle ya personalmente a ella, yo creo que vamos a tener la oportunidad, ella como presidenta tiene que darnos esa oportunidad de platicar con ella, porque hasta ahora no nos ha podido o no nos ha querido atender, así es que por eso también nosotros estamos aquí, porque no, como presidenta nosotros también somos municipios, nosotros también somos parte del municipio, somos su agencia más grande desde Huantepec, y yo creo que por eso debe considerarnos ella y ser invitada, más que nada ser invitada a nuestra comunidad de Morro Mazatán, es un derecho. En situación de recursos, usted no sé cuándo haya tomado posesión del cargo, pero anteriormente, ¿se le han dado los recursos justos a la agencia municipal de parte del municipio? Ok, mire, con respecto a ese tema, la verdad nunca hemos tenido un recurso justo, ya que últimamente nos ha dado lo que el municipio ha querido. Hemos pasado ya cuatro años, o dos, dos administraciones por Morena, y la verdad no hemos pido nada de progreso, nos han dado lo que ellos han querido, como ellos lo han determinado. Lo último que nos dieron fueron 150 metros de pavimentación, oigan, somos la agencia más grande, como les digo, con 2.709 habitantes, y no hemos visto eso. Entonces, igual aquí es como les digo, necesitamos una plática con la presidenta y ver quién es la que está más, si nuestros ex agentes municipales que no nos han informado y no nos han reportado tal cual, o es la presidenta. Entonces, a eso es que estamos aquí, ¿no?, buscando la oportunidad de ser escuchados. Desde su punto de vista como agencia municipal, ¿ustedes ven corrupción al interior del municipio de Santo Domingo Teguano? Yo creo que es más que claro, ¿no? Al momento de que no tenemos grandes calles pavimentadas, más que 150, pues ¿a dónde se ha ido el recurso? Podemos decir que estamos cayendo en corrupción, porque no está el recurso figurando en la comunidad. ¿Algo más que quiera decir alguien? Adelante. Antes que nada, agradecerle, ¿no?, por esa entrevista. Y efectivamente, lo que comentaba la agencia municipal de la agencia de Morro Mazatán, es la agencia más grande de las 32 agencias que conforma la cabecera municipal de Santo Domingo Teguano Teguano. Quiero decirle que, efectivamente, Morro Mazatán ha estado en el olvido. No es de cuatro años, es de décadas. De décadas donde han estado muchos exagentes que han hecho una mala administración, desvío de recursos que le corresponde a nuestra agencia municipal. Hoy, nuestra agencia carece de muchas necesidades, precisamente por esa corrupción y malos desvíos de recursos. Hoy en día, vemos que tenemos una presidenta en la cabecera municipal que está en las filas de Morena. Pero desde aquí, queremos pedir, primeramente, desde la República Mexicana al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, que tome carta en el asunto. En el asunto porque yo creo que ya basta de tanta corrupción. Yo creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en sus mañaneras, ha hablado que, precisamente, cortar de tajo la corrupción y lo que hoy realmente requiere es de que los recursos lleguen directamente a las agencias municipales o si tiene que pasar en mano de la cabecera municipal, pero que se lo tenga que entregar de acuerdo a los habitantes que corresponde a cada una de las 32 agencias que conforman esa cabecera municipal, en ese entendido, queremos de que, a partir de ahora, como comentábamos, es que nosotros decidimos enfrentar este proceso electoral que se llevó a cabo el 9 de enero del presente mes, donde nosotros decidimos y tomamos la iniciativa de iniciar como candidato independiente, y afortunadamente, el pueblo de Morro Mazatán hizo conciencia y ganó el candidato independiente, a pesar de todos los recursos que ellos implementaron durante esa jornada electoral. Hoy salimos victoriosos, estamos haciendo historias y queremos hacer historia. Eso sería mi profesión y muchísimas gracias. Una pregunta. Ustedes me hablan de que triunfaron como candidatos independientes. ¿Esto significa que hay un proceso electoral al interior de la agencia para ver quién lo representa? Claro que sí. Ahí, como les digo, fue un movimiento interno del pueblo, en el cual, por una elección interna, se decidió quién iba a representar, y en ese caso, pues fui yo la elegida por el pueblo. Ahorita somos un gobierno, una autoridad del pueblo. Aquí ganó Morro Mazatán el pueblo. Entonces, como les digo, necesitamos hacer esta petición, más que nada, como lo dijo ya mi compañero, suplente, hacerle este informe y pedirle al presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que por favor ponga sus ojos en esta comunidad, en el municipio principalmente, y que él vea y vigile que realmente se nos haga entrega de nuestros recursos, ya que nuestra comunidad ha estado olvidada por muchísimo tiempo. Tenemos muchas necesidades y queremos nosotros hacer esta la diferencia y que las cosas se hagan de la mejor manera. Y que seamos tomados en cuenta, como les digo, somos de las 33 agencias, la más grande de este municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Así que es por eso que les digo, ya no queremos, hay que hacer honor a las tres vertientes del licenciado López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar a nosotros, que somos pueblo, que somos agencia y que pertenecemos al municipio. Todos, todas las agencias somos el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Muchas gracias.